Quisiera la clase de yoga, un pude, después, porque, después, bueno, yo no cuento una canción, el tema es que puede sonar un poco antipático, pero bueno, ustedes me entienden, esta cosa de la rabia, la ficción, las cosas que necesitamos los artistas, y me copé mucho con Fernando Vallejo, la verdad que, nada, lo admiré un montón, y, y, bueno, salí hasta el tema, porque, bueno, nada, batí un auto, batí un auto, Javi Barría, Javi Barría, Javi Barría, genial. Sí, 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 le meto todas, sí. Javi Barría, genial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Será que tendré que volver al tango, a esa música que amo y que inventó Argentina, pero que ahora más podrida que el renombrado reggaetón, solo alimenta turistas, los talsicos idealistas, que se lamen y relamen con un pasado desplendor, pero juro que hasta hay veces, si no prefiero el reggaetón. No, 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 no. No, 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 no. Ay que Jamura, Jamura la música la Sura Camila Ría, Jamura la música la Sura Yo, 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 perdonidad. Yo, ¿no? De tu amor. Dos, tres. Y se acabó. ¡Gracias!